¿Te animás a hacer una valoración de los primeros 50 días de Macri? Sí, la verdad que uno cuando escuchaba la campaña tenía la impresión de que cierta parte del discurso que tenía que ver con ejes de campaña podían llegar a ser ciertos. Una valoración de las instituciones supuestamente diferentes, una cosa de unir a los argentinos que parecía que venía en serio y creo que por lo menos mi valoración personal tiene que ver con otra vez un político hace una campaña diciendo una cosa y gobernando de otra forma. En términos institucionales comenzaron mandando vía un decreto simple dos miembros de la Corte Suprema. Después comenzaron con persecuciones a trabajadores, recordemos la represión de Cresta Roja, después la represión en la 1-11-14, Mauricio Macri hizo campaña con su hija Antonia, vinculándose con una generación de niños, mostrando cierta ternuda y terminó baleando a una murga de chicos chicos, hizo campaña en contra de la inflación y terminamos con una, o comenzamos con una devaluación de un 40% que terminó con una inflación en el mes de diciembre muy alta. Veo también que se liberaron, se liberó a determinados sectores empresarios para que puedan aumentar. Hoy tenemos una inflación, hoy tenemos un poder adquisitivo del salario mucho menor, tenemos el poder adquisitivo de la jubilación mucho menor al 10 de diciembre. Eso hace que cuando la gente tiene menos poder adquisitivo, compra menos, consume menos, el industrial, el comerciante venden menos. Eso sí le suma la apertura de las importaciones, estamos ante una posible recesión, estamos ante, va por lo que fui charlando, con distintos empresarios, tienen miedo de no poder seguir produciendo al nivel que venían produciendo, eso significa que corren riesgo muchos puestos de trabajo, eso significa que sumado, como dije recién, el nivel de importación de productos hace también que muchos empresarios cierren sus fábricas. Entonces hago un balance, como dije antes, hay una contradicción con el discurso, hay una falta de ética porque uno cuando hace campaña es medio un acuerdo entre el votante que deposita su confianza en tu partido político, en tus candidatos y creo que se está gobernando para un sector, para un sector reducido, para un sector que venía presionando mucho por la devaluación, por la apertura de las importaciones. Nosotros cuando entendíamos que el mundo venía desde el 2008, venía en una situación conflictiva por el sistema financiero internacional, te acordás, Lehman Brothers, nosotros dijimos que teníamos que fortalecer el sistema productivo argentino, que teníamos que tratar de sustituir la mayor cantidad de importaciones, además de dar empleo a los argentinos, además de el país generar tecnología, poner a los científicos, a los ingenieros, a todas las instituciones, a investigar cómo sustituir importación, porque para sustituir importaciones, además de producir, tenés que diseñar, tenés que inventar, es todo un mecanismo que hace que se mueva desde una universidad, desde el CONICET, desde las escuelas técnicas hasta el productor. Bueno, ese mecanismo generó que la Argentina pudo resistir esa crisis internacional y Cristina terminó su gobierno con una desocupación de 5,4. Ahora, separo algunas cosas que vas diciendo que me parece muy interesante. Y esto es su opinión, la nominación de dos jueces en comisión me pareció un atropello absolutamente. Debo decir, integraste un gobierno que defendió dos veces a Norberto Yarbide, nombró a través de sus progancias a jueces amigos sin ningún tipo de antecedentes judiciales. Digo, los atropellos son siempre atropellos, pero no es cuanto menos raro que el kirchnerismo se asombre del atropello institucional cuando cometió atropellos institucionales. Mirá, nosotros lo que se instaló como atropellos para nosotros era cumplir la ley. Nosotros en el Congreso de la Nación votamos una ley de subrogancia, se votó, se discutió, esa ley es la que se implementó, se discutió la reglamentación en el Consejo de la Magistratura, se reglamentó y se aprobó por mayoría de jueces académicos y políticos. Todo el Consejo de la Magistratura aprobó la reglamentación de esa ley. Entonces, cuando en el discurso suena raro que se ponga un abogado a subrogar como juez, la realidad es que se estaba cumpliendo con la Constitución, con la ley y con la reglamentación del Consejo. Lo que sí, lo que sí no hicimos nunca es robarle un consejero a la oposición con una maniobra extraña. Hoy... Doctor Nelly estás hablando, ¿no? Sí, eso, Luis, es algo que no se vio nunca. Nunca. Yo te digo, para mí es más grave que el intento de designar dos jueces por un DNU simple. ¿Por qué? Porque el Consejo, según la Constitución Nacional, el artículo 114, tiene representaciones de diputados y de senadores. La ley 24.937, los artículos 2.3, establece el mecanismo mediante el cual el Congreso de la Nación designa a los representantes en el Consejo. ¿No? ¿Qué dice? Cada bloque, cada bloque mediante la representación parlamentaria, cada bloque parlamentario, el bloque mayoritario, designa a dos el bloque de la minoría a uno. Bueno, mi designación en el Consejo de la Magistratura del año 2014, 17 de octubre del 2014, cuando yo asumo en el Consejo de la Magistratura, esa designación pertenece a un mandato de un Congreso anterior a este. Es el mandato 2014-2018. Como yo renuncio para ir al Poder Ejecutivo, ¿no? Me voy a la Secretaría General. Cuando vuelvo, me doy cuenta de que cuando el bloque del Frente para la Victoria designa un reemplazante para completar el mandato que le corresponde al Frente para la Victoria, el presidente de la Cámara de Diputados, Monzó, que yo calculo que desconoce esta ley, cuando veo que Monzó no mandaba a la Corte para la Jura el nombramiento del Frente para la Victoria, pensé que tenía que ver con burocracia, que tenía que ver con su nuevo puesto. Y cuando el 23 de diciembre veo que juntó una mayoría para reemplazar un diputado del Frente para la Victoria por un diputado del PRO, te digo, nos encontramos ante la aberración más grande que hay, porque no es una discusión formal. Esto es violar la voluntad de la gente que votó en el 2011, que teníamos mandato hasta el 9 de diciembre del 2015. En el Senado de la Nación, Pinedo y Michetti sí mandaron el representante del senador Pablo González, que se fue como vicegobernador, renunció a su banca, y por supuesto el bloque del Frente para la Victoria pudo poner el reemplazante para terminar el mandato que le corresponde al Frente para la Victoria. Acá se están robando una banca, un lugar en el Consejo de la Magistratura de la manera más burda, más... La verdad que yo lo conversaba con algunos jueces, digo, esto va a generar la ilegalidad de las decisiones que tome ese Consejo. Guado, ¿vos yo es un traidor? Mirá, yo tengo una visión, yo como muchos compañeros, digo, uno hace política porque siente que el bien común, el sistema de organización de los argentinos requiere que cuanto más gente participe, mayor discusión haya y mejor solución a los problemas de los argentinos vamos a tener. Esa es nuestra concepción. Cuanto más gente participa, mejor. Otra concepción es Néstor Kirchner llegó a la política en el 2003 con el país destrozado, los políticos con un nivel de desprestigio muy alto y se trabajó mucho en volver a generar confianza entre la sociedad y la política. Nuestra visión es que Diego Bossio, como el resto de los legisladores, tienen un contrato con la gente que los votó. Diego Bossio se debe a la gente que los votó. Dios, si estafó a alguien, estafó al votante que confió en una propuesta, que votó por una lista y que puso ese voto en la urna. Ese es el modo de sellar el acuerdo entre el político y la sociedad. Vos haces una campaña con una plataforma, decís que vas a hacer determinados hechos, la gente confía o no, la gente te vota, le sellan el DNI y la persona se va hasta votar dentro de dos años. Ese acuerdo que tenía Bossio con la sociedad es el que se rompió. Y Bossio traicionó ese acuerdo, me queda claro, o no cumplió o no honró. Bossio tendrá un problema con la gente que lo votó. ¿Y con la cámpora? Con la cámpora nosotros tratamos, como te decía al principio, nosotros tratamos de cumplir ese mandato que nos enseñó Néstor y Cristina, que es estar al lado de la gente. Y nosotros cuando tenemos una plataforma, se discute, nos presentamos a elecciones, vamos a respetar el contrato que tenemos con la gente, vamos a respetar lo que dijimos, vamos a respetar nuestra historia, digamos. Somos gente que en serio participa en la política, no por el contrato, no somos niokis, no somos oportunistas. Tenemos ganas de participar de las discusiones públicas, porque cuando no participó la sociedad, y nosotros nos consideramos parte de la sociedad, cuando no participó la sociedad, la política se cierra en determinados guetos, se cierra en determinados partidos políticos débiles, y cuando los partidos políticos son débiles, a las corporaciones se les hace mucho más fácil manipular lo que vendría a ser la voluntad popular. ¿Hablaste de este tema con Cristina? No. ¿Hablas regularmente con ella? Este último tiempo, poco. La verdad que sé que se está dedicando mucho a sus nietos y a sus cosas personales. ¿Y qué sentís cuando, por ejemplo, el gobernador de Salta nos dijo los otros días en la radio, el kirchnerismo fue? ¿Y terminó ahí? ¿El kirchnerismo fue? El kirchnerismo fue, porque dijo textualmente... Yo si querés te lo puedo continuar, ¿no? El kirchnerismo fue el que generó 4 millones de puestos de trabajo, el kirchnerismo fue el que incluyó a 3 millones de jubilados, el kirchnerismo fue el que puso en valor la política como herramienta de transformación, el kirchnerismo fue el que consiguió una negociación de la deuda como no se hizo nunca, el kirchnerismo fue el que volvió a subir el autoestima de los argentinos, tenemos satélites, tenemos universidades nuevas, sistema ferroviario que empezó a funcionar, tenemos un sistema aerocomercial con aviones nuevos, rutas, el kirchnerismo fue muchas cosas. No, ya vuelvo a Urtubey porque no lo decía en este sentido. ¿Te puedo agregar algo? Sí, ya no, ya fue una... Obvio, obvio. ¿El kirchnerismo no fue el que sembró la grieta? ¿Estás conmigo o sos mi enemigo? Yo creo que el kirchnerismo puso en discusión dos modelos de país, dos, tres, cuatro, ¿no? Pero el kirchnerismo expresó un modelo de país que se basaba en desendeudar, industrializar e incluir, ¿no? Como ejes, como ejes centrales. En ese proceso de inclusión, cuando vos querés incluir a sectores que no estaban incluidos, perdón, tocas intereses. Cuando vos querés generar industrias nuevas, tenés que por ahí se agarrar algún sector de la importación para generar sustitución de importaciones, ahí te comenzás a pelear con el sector de importaciones. Cuando querés incluir con la asignación universal y tenés que conseguir recursos de algún lado y subís un poco las retenciones, tenés un conflicto con el sector exportador. Esa fue la discusión. Para mí es una discusión sana. Que se pueda discutir es sano, porque si no... ¿Se puede discutir con el kirchnerismo? Digo, porque inmediatamente... Mirá hoy Tito Cosa, para mí uno de los dramaturgos más increíbles que tenemos, ¿no? Sí. Hoy dice... Me da... No me acuerdo el textual, por ahí me pueden ayudar en la producción, pero dijo palabras más, palabras menos. Lamento que este gobierno pueda llegar a durar mucho. Y la clase media vota con el bolsillo y no entiende de lo que estamos hablando. O sea, el que no me entiende a mí, siento que el kirchnerismo dice, es o un vendepatria, o un inescrupuloso, solo preocupado por su bolsillo, yo siento que la herencia cultural del kirchnerismo es la intolerancia. Yo creo que es parte de la discusión apasionada que hay en cualquier sistema. Me parece que hay una dramatización exagerada de una discusión política. Yo recuerdo las discusiones de Alfonsín con distintos sectores, con Clarín, con la sociedad rural, la pasión que le ponía a Alfonsín. Me parece que hay una... Digo, hay formas de acorralar, ¿no? A los procesos que tienen que ver más con políticas populares, como que estigmatizarlos, que si no estás con ellos tal te puede pasar algo. Hay persecución. Digo, yo en estos últimos años escuché periodistas, actores, directores, empresarios decir cualquier cosa. Pero cualquier cosa, ¿eh? Cualquier cosa del kirchnerismo, de Cristina, de la salud, de cosas personales, de Máximo Kirchner, cualquier cosa. Y a la par estaba instalado que había una censura. Entonces, digo, son sistemas de comunicación que para mí no tienen que ver con la realidad. La gente discutió. Pero sí hubo una fuerte discusión política, ideológica, como no había hace muchísimos años, en la 125. Y sí, yo discutía con familiares míos. Yo tengo todas mis familias, son productores agropecuarios. Y sí, y se discutió. Y se discutió fuerte. Pero, ¿quién era el responsable del nivel del volumen y el nivel de agresión? El kirchnerismo por poner un impuesto o determinados medios que pasaban insultos muy fuertes para con la presidenta o los sectores concentrados que cortaron rutas para desabastecer. Digo, se llegó al punto, ¿no? Digo, cuando se discutía peronismo, antiperonismo, que se llegaban a puntos demasiado violentos. Eso sí fue un punto donde se discutió con un nivel de intensidad. Pero la realidad es que ni Cristina ni Néstor Kirchner quería que se corten rutas, que se tire leche, que se desabastezca. Entonces, me parece que ahí no hay una responsabilidad única. Me parece que el argentino tiene eso, tiene esa forma de discutir y también creo que es parte de la maduración como sociedad. Me parece que eso también nos hizo mejores, nos hizo aprender a profundizar un poco más en las discusiones, a creerle menos a los discursos vacíos y a pensar un poco más qué hay atrás de una política pública, qué hay atrás de los discursos vacíos que tenían que ver con incluir a los argentinos. Bueno, bien, para incluir se necesita redistribuir. Yo creo que a mí la discusión no solo no me preocupa, sino que me apasiona. Me parece que forma parte del intercambio enfático de ideas. A mí cuando me dice, estás gritando, yo no digo, estoy gritando, soy enfático. Exactamente. Me parece que el insulto, que efectivamente se llegaron a términos personales sobre la Presidente absolutamente inadmisibles, cuando vos hablás de temas de salud o cuestión personal. Y ahí yo hablo de la responsabilidad de los medios de comunicación. Vos podés amplificar un insulto o podés amplificar una discusión. Sí, una discusión de ideas. Debo decir también que el gobierno favoreció algún tipo de insulto. Yo recuerdo en Plaza de Mayo el juicio público que se le hizo a periodistas, donde se ponían afiches, se los escupía o se los insultaba y fue a 20 metros de la Casa de Gobierno. Nunca escuché el repudio del gobierno. Sí, pero yo tampoco escuché nunca el repudio de esos periodistas para los ataques permanentes contra dirigentes, contra las madres, contra Estela de Carlot. Luego te digo, esas discusiones son entre distintas organizaciones sociales, políticas con el periodismo. Ahí la presidenta y el gobierno cumplían otro rol. ¿Pero no crees que el gobernante tiene la obligación? No se puede vincular al gobierno con todas las organizaciones que hay. No, pero digo, eran las organizaciones, era EVE que estaba en el palco. Vos no crees que el gobierno... Yo repudio que le hayan dicho loca a Cristina. Me parece una enormidad absolutamente y que no lo merece, no como presidente, sino como una mujer, primero, y como una conciudadana. Pero digo, ¿no te parece que si vos subís a un palco a quien insulta, putea y propone sacar de patadas en el culo a jueces de la corte o insultar a un periodista, ¿el gobierno debe por lo menos decir eso o no? Luis, acá la discusión es un poquito más profunda y es que algunos periodistas estaban jugando políticamente una discusión de poder, que era la ley de medios de comunicación audiovisual. Esa es la discusión. Después si reaccionó EVE, si nosotros decíamos que Clarín miente, son consecuencias de una pelea por el poder. Manieto no soporta que un presidente estando en la rosada siga manteniendo fidelidad con la gente que los votó y que haga lo que su partido dice, lo que su fuerza política plantea y usaba a una serie de periodistas para atacar permanentemente a un sector de la política argentina y darle vía libre sin repreguntar, sin investigar, sin hacer ningún tipo de análisis crítico sobre todo un sector de la política porque te beneficiaba matar al oficialismo. Esa es la discusión que hay. Después si EVE se enojaba, si nosotros nos enojamos con los periodistas, es la discusión secundaria. Lo que tenemos que discutir en Argentina es hasta dónde se puede meter el dueño de un medio de comunicación dentro del gobierno elegido por la gente. Se entiende. Porque a nosotros nos pasó que Manieto le exigía al gobierno nuestro querer comprar telecom y al gobierno actual que viene dándole todo lo que Manieto estuvo pidiéndole, Nextel, no permitir, permitirle no adecuarse a la ley, la desinversión. Ese problema lo puede llegar a tener también Mauricio Macri. Esta es la primera vez que nos encontramos y seguro nos volveremos encontrando. Después seguimos discutiendo en medios que es lo que más me apasiona. No quiero dejar de decir que Clarín fue aliado de Néstor solo hasta la 125, pero... Bueno, habla mal de Clarín. ¿Y de Néstor? No, Néstor gobernó. Para nosotros ahí decía la verdad. O sea que mientras estuvo aliado decía la verdad. En cuanto disintió, mintió. Y porque los índices, los índices que vos ves cuando subió Néstor Kirchner al 2007, los índices mejoraron todos. Atraso nueve temas. Yo te había dicho, Urtubey dijo, el kirchnerismo fue. Concretamente, ¿vos crees que Cristina va a volver a competir en el 2019? Habría que preguntárselo a ella, ¿no? Yo la verdad que veo mucha gente, mucha... El otro día fui a la reunión del PJ, ¿no? Cuando salgo de la reunión, la gente que estaba afuera me preguntaba eso, ¿cuándo vuelve Cristina? Yo veo un vínculo de Cristina con un sector de la sociedad muy fuerte y me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con que gobernó para la gente. ¿Y por qué perdió la elección el kirchnerismo? Porque no fue Cristina. ¿Cioli no era buen candidato? Cioli era buen candidato, sí. Sacó el 49% de los votos. Si yo tomo lo que vos me decías, el kirchnerismo incluyó tres millones de personas, la asignación universal por hijo, la ampliación de derechos, digamos, si eso hubiera sido así para la mayoría, ¿por qué no ganó la elección? Yo creo, si me preguntás, digo, si tenemos tiempo para analizarlo, yo creo que también hubo una campaña muy fuerte, lo que le llama Hernán Brienza, llama el voto cansancio, ¿no? A la gente la cansaron de determinados problemas que como que se tenían que solucionar muy rápido, que se tenían que solucionar ya, como la inflación, la seguridad, el narcotráfico, la cadena nacional, digo, mucha gente votó con un hartazgo de la situación, ¿no? de la crispación, que era una, digo, la situación de octubre es similar a la que tenemos hoy o mucho peor y vos ves en los medios que parece que ya no hay ni asesinatos, ya no hay seguridad, no hay narcotráfico, digo, me parece que a la gente se la bombardeó mucho con un ataque sistemático, sistemático contra Cristina, contra Máximo Kirchner, metiendo el tema de la corrupción permanentemente, me parece que hubo una muy buena campaña de, una muy buena campaña, como te decía al principio, de mostrar un gobierno ideal, que no es, y hubo una demonización muy fuerte sobre el Frente para la Victoria. Casi, casi, me da por citarlo a Camus, que dice que el infierno siempre ajeno, ¿no? Algunas cosas lo que decís parcialmente acuerdo, quiero decir, ¿no? Después, errores cometemos todos, todos cometemos siempre el error es ajeno, no, errores cometemos todos, ¿no crees que hubo una fatiga del uso indiscriminado y absolutamente ilegal de la cadena nacional? Absolutamente, es opinión, ¿no crees que hubo cansancio de la crispación, del enojo y sobre todo de la negación de temas, el kirchnerismo, Axel Kicillof decía, no hay inflación, hay deslizamiento de precios, había inflación, digamos, la inflación no apareció el 30 de noviembre. ¿Cómo no vamos a reconocer la inflación si nosotros hicimos el programa de precios cuidados? Nosotros, militantemente, salíamos a controlar supermercado por supermercado, teníamos un índice nuestro, teníamos índice junto con intendentes, junto con los intendentes Spinoza, Pereira, Ferraresi, hicimos un sistema de control porque entendíamos que se perjudicaba mucho el bolsillo de la gente, ¿no? Digo, sí que se reconocía, el tema que cuando vos reconocías eso o lo decías de alguna forma distinta al modo que supuestamente hay que decirlo era no reconoce la inflación, no reconoce la inseguridad. Se quedan con esa frase de Aníbal que leyó en La Nación, donde La Nación era que hablaba de la diferencia entre la sensación y la inseguridad y te taladran con eso y vos ibas a discutir a cualquier barrio y te decían no, porque me dicen que el gobierno no reconoce la inseguridad, ¿viste? Entonces, es muy difícil cuando la democracia, los gobiernos y los partidos políticos necesitan que su voz sea amplificada, ¿no? Y nosotros teníamos un cerrojo permanente. El peor perjuicio que sufrió el gobierno no era la denuncia de la Nata y eso, fue el ocultamiento de las cosas que se hicieron. Hubo un ocultamiento permanente de obras, hospitales, industrias, de innovaciones tecnológicas, de sed, digo, ahí surge la necesidad de hacer como decís la ilegal, innecesaria, abusiva, cadena nacional. Pero era la única forma, yo espero que Macri haga alguna cadena nacional contándonos algo bueno que haya hecho él, ¿eh? No, porque ahora... No menospreciás porque digo, a ver, voy a poner tres ejemplos indiscutibles. la posibilidad de que la gente se jubilara porque no pudo aportar en los 90 es un hecho indiscutible, o sea, podemos discutir si el sistema, digo, fue una ampliación de derechos para gente que se quedó en los 90 afuera del planeta, gracias a los 90. 90 y antes. Y antes también, y antes también. Empleados rurales que jamás se le aportó. Las empleadas domésticas que eran como subcategorías como maltratadas en la ley de contrato de trabajo, sin la menor duda. Pongo en alguna cuestión social. Bueno, el impulso a los juicios por la verdad indiscutible, nadie puede dudarlo. El matrimonio igualitario es una ampliación de derechos como pocos países del mundo se atrevieron a hacerlo, sin la menor duda. Estos son hechos indiscutibles. ¿Vos crees que eso no lo apreció la gente y que en realidad a eso que agradeció y de la que se benefició en realidad hubo otra cosa que fue esto que yo te decía antes una convicción de estás conmigo o estás en mi contra negar la situación. ¿No crees que el kirchnerismo se encerró en sí mismo y llegó al punto de decir o es conmigo en el 100% o es en mi contra y la gente decidió elegir por algo más razonable? Mirá, no. 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 Porque, mirá, cuando uno va resolviendo como decís vos, las reivindicaciones fuertes que son un poco como la base de la inclusión, después tenés que seguir solucionando problemas que son de otra complejidad. Por ejemplo, la justicia. El sistema judicial argentino necesita una renovación, una modificación, una democratización y no se pudo. Digo, todos esos avances que faltaban, que tenían que ver con seguir modernizando el país, el resto de los poderes, generan discusiones fuertes, porque son corporaciones fuertes y esas corporaciones fuertes, cuando vos querés modificar la ley de medios de comunicación, querés modernizar, democratizar el poder judicial, bueno, esa es una combinación que cuando se juntan, tenés tensiones cuanto menos. O el principal opositor, ¿no? Una denuncia penal, se mediatiza algo, hay una denuncia penal, la justicia enojada o determinados jueces para no perder sus privilegios quieren perjudicar al gobierno que quiso democratizar. Mirá el ejemplo que te voy a dar que no me gustó y como hay total libertad de expresión, el video de dos empleados de la agencia Telam, ¿no? Sacando supuestas cosas, ¿no? Sacando supuestas cosas, ¿no? Uno lee, uno ve el video en Infobae y como está hecha la nota, como Lombardi dice que lo van a denunciar penalmente, te genera un manto de sospecha. Cuando es la actividad natural de cualquier funcionario que tiene que dejar una oficina se lleva sus libros su computadora sus revistas sus fotos sus piedras de la suerte lo que tenga es lo más normal del mundo si vos te ponías a filmar la puerta de cualquier provincia de cualquier gobernación si te ponías a filmar las puertas de las oficinas del gobierno de la ciudad cada funcionario que se mudó al gobierno nacional o al provincial se llevaba cajas como es lógico y un funcionario como Hernán Lombardi que cuando se fue del gobierno dejó a los argentinos culo para el norte como dicen dejó 31 muertos en la plaza de mayo Loperfido Lombardi Bullrich esos tipos se fueron afanándole el el bolsillo de la clase de la clase media los ahorros a la clase media y se dan el lujo de decir que van a denunciar penalmente a dos pibes que se llevan sus pertenencias de la oficina digo esto es lo que un poco a mi me da me da la sensación de que de que se desvirtúa el rol de los periodistas porque hay una cosa con nosotros con la campa que es un sector de el frente para la victoria como una duda permanente un estado de de juzgamiento permanente que somos niño no hay un ñoqui no hay uno solo nuestros compañeros participaron en la construcción de ARSAT en la reconstrucción del sistema aerocomercial de la Argentina en controlar a cada supermercado para que no te robe a vos a él al productor a la gente nuestros compañeros se ponían la pechera el fin de semana en jornadas solidarias para ir a atender en una inundación digo todo eso les molestó me quedaron 150 mil millones de temas será para la próxima que no pasen 12 años que no pasa nada hablar la verdad que trabajar en Infobay es una gran ventaja podemos hablar con todos así que no pasen 12 años de los empleos públicos alguna vez tendremos concursos antecedentes y oposición para que todos seamos iguales ante la ley y no solo los amigos de la política ¿te quedó algo por decir que no te haya preguntado en esta nota? no la verdad que no yo la verdad que tenía ganas de hacer hincapié en lo del consejo de la magistratura le pido al presidente Macri que así como recapacitó con lo de enviar los jueces por medio de un DNU que recapacite lo están haciendo cometer un error grave grave es es está teniendo de inconstitucional y de ilegítima cualquier decisión que pueda tomar el consejo así que eso que recapaciten que todavía tienen tiempo está bueno por sí o por no ¿estás haciendo la campaña Cristina 2019? no gracias por haber venido sos muy amable así seguimos de to Gracias por ver el video.